Yo creo que son cosas diferentes, nosotros vemos por lo de nosotros, yo creo que independientemente de cómo le fue a Firpo o Alianza, creo que nosotros tenemos nuestros propios objetivos, estamos claros en lo que queremos, no sentimos la presión de que el fútbol de El Salvador recae en nosotros para ver cómo está el fútbol salvadoreño, nosotros tenemos nuestros propios compromisos y sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que es un gran rival, sabemos que es un equipo grande de Honduras, que es muy competitivo, pero nosotros también estamos conscientes que hemos mejorado mucho, que hemos dado pasos importantes en lo que va de la competición y bueno, esa motivación que traemos y el grupo que tenemos, yo creo que también es un buen grupo para ser competitivo con ellos y enfrentar esta situación de la mejor manera y bueno, hacerlo por nosotros, por los objetivos que tenemos. Darwin, ustedes en la cancha, ¿qué es lo que no deben hacer? Si me decís que no deben hacer, obviamente es equivocarnos, no nos podemos equivocar en cuestiones prácticamente bien marcadas como lo es el juego aéreo que ellos tienen, que son muy fuertes en eso, tienen unas torres en la parte delantera que si cometemos un descuido obviamente nos pueden complicar y por lo demás yo creo que jugar, jugar al fútbol, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos jugadores con buena técnica y que podemos desarrollar un fútbol, porque venimos haciendo a 11 a Olimpia, yo creo que podemos hacer ese fútbol si estamos con esa misma entrega y con esa misma mentalidad clara de lo que quiere Águila para este torneo. No, nosotros obviamente todos los equipos yo creo que nadie se planifica para empatar, todos queremos ganar, ellos igual, no creo que ellos hayan venido a decir que quieren empatar, quieren ganar, nosotros también queremos ganar y para eso obviamente tenemos que jugar ese partido el día de mañana con nuestras armas, con nuestros méritos, hacer valer lo que hemos trabajado hasta ahora y bueno, al final como grupo como te digo hay un gran compromiso, sabemos que las cosas han venido marchando bien en lo que va de la competición, pero mañana hay una prueba más, entonces mañana nos daremos cuenta de que tanto el grupo quiere seguir avanzando, entonces hay que jugar ese partido mañana para darnos cuenta. ¿Olimpia es un equipo muy vertical? Sí, la verdad sí, de hecho por el prototipo de jugadores que tiene sabemos que son así, son un juego más directo, el cual nosotros tenemos que estar preparados para eso y por lo demás yo creo que nosotros también tenemos cosas buenas que mostrar mañana y esperemos pues que las cosas salgan como se han planificado hasta ahora. Por acá Darwin para Deportes TVS de Luchuras, ¿qué nos puedes decir acerca del partido de mañana? ¿Qué tan obligados se sienten ustedes para sacar una victoria frente a Olimpia tomando en cuenta que cierran las fases de grupo jugando en Panamá? Sí, bueno, yo creo que yo no lo considero como una obligación, simplemente creo que nosotros dependemos de nosotros mismos y para seguir avanzando y llegar a donde queremos llegar como equipo, creo que hay una prueba mañana, hay una linda prueba de medirnos contra un rival que como ya dije antes es un rival que tiene mucha categoría, entonces para nosotros siempre creo que compararte y jugar con los mejores creo que es bueno y nada, hay mucha motivación y hay mucho entusiasmo de parte del grupo de seguir creciendo, de seguir avanzando y para eso pues nos damos cuenta que mañana hay un compromiso que enfrentar y estamos a toda la disposición con toda la actitud y con las ganas de seguir marcando pues historia para este equipo. ¡Gracias!